Se llevó a cabo en la ciudad de Pachuca un sondeo a los usuarios del transporte masivo TUSOBUS para conocer si ha notado algún beneficio acerca de los cambios implementados en este medio de transporte donde se puso en marcha un nuevo rediseño de las rutas alimentadoras el cual contempla el retiro de la RA20 gratuita y la prestación de servicio para incorporarse desde las entradas de autobuses a la ruta troncal a través de la RA15, A, B y C según cifras oficiales beneficiará 678 mil usuarios al año a partir de su implementación el pasado 2 de abril El transporte es un poquito más rápido entonces si hay más alimentadoras que nos puedan transportar hasta la central La que teníamos de aquí a la central me dejé enfrente de la escuela y esa pues no cobraba y pues es un trabajo muy cortito y era más rápido Antes tenían que transbordar uno y esperarlo para poder tomar otra alimentadora e irse ahorita pues siento que si, si ha mejorado el servicio